Hola, soy May y en este video hablaremos sobre la tuba cantante. Si eres nuevo o nueva te doy la bienvenida a este canal donde podrás encontrar información sobre la sala de crepúsculo. Y si no es así, ya sabes, como siempre, te mando un besote por haber regresado. En este video les voy a hablar sobre lo que muchos conocemos como la tuba cantante, ¿vale? Les voy a explicar si es que ese término es el correcto o no. Spoiler, ¿no? ¿Por qué se les dice así? ¿De dónde sale ese término? ¿Qué significa? Si es que son las parejas de los vampiros. ¿Qué otros vampiros han tenido cantantes? ¿Y por qué creo yo que existen estas tubas cantantes? No, spoiler, hijos. Así que quédense, va a estar muy interesante el video y van a aprender bastante sobre la saga. Para las personitas que nada más vieron las películas, igual y hay por ahí alguno o alguna que no sabe que esas películas son basadas en libros, ¿vale? Y justamente existe un libro para cada película. Existe Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer. En el libro de Luna Nueva es donde aparece el término de tuba cantante. ¿Qué es lo que pasa en este libro? Al igual que en la película, Bella tiene que ir a Volterra para salvar de la desvivición a Edward Cullen, ¿no? Entonces, pues Bella y Edward están enfrente de los Vulturi y es entonces que Aro menciona esto de la tuba cantante. Recuerden que Volterra está en Italia. Entonces, además de que los Vulturi hablen convenientemente inglés, porque así está la saga en original, pues también hablan italiano. Así que cuando Aro le dice a Edward Cullen la tuba cantante es porque le está hablando en italiano y pues lo correcto sería decir la cantante, ¿no? Entonces, cuando hablemos sobre la tuba cantante sería cantante simplemente en español. En ese momento no se dice nada sobre eso de la tuba cantante. Ya es hasta después cuando están solos que Alias le pregunta a Edward a qué se refiere Aro con esto de la tuba cantante. Y pues como Edward lee la mente, pues entendió perfectamente, ¿no? Entonces le explica que es un término que tienen los Vulturi para referirse a personas que son como Bella. Y bueno, para que entendamos un poquito mejor, primero hay que saber que en la información oficial se nos dice que cada humano va a tener su propio aroma. No va a haber un humano que tenga exactamente el mismo aroma que otro, ¿ok? Y pues por eso es que va a haber humanos que huelen más rico que otros. Ahora, hay ocasiones donde el aroma de un humano en particular es irresistible para un vampiro en particular. Entonces se dice que ese humano es el cantante de ese vampiro. ¿Por qué? Porque su sangre le canta al vampiro. O sea, lo llama, lo atrae. Es irresistible. Los cantantes son un fenómeno individual. Esa persona que es cantante de cierto vampiro no va a ser cantante para otros. Nada más para ese vampiro. Por ejemplo, Bella es cantante de Edward Cullen y nada más va a ser cantante de Edward Cullen. Nada más para Edward Cullen su sangre va a ser irresistible. Para otros vampiros también va a oler muy delicioso, muy dulce. Pero no a tal grado como para Edward Cullen. Jamás habría deseado con más ansia beber la sangre de un humano en mi vida. Como les decía, ese término ya lo tienen Vulturi, lo que significa que en el pasado han habido otros fenómenos de cantantes. Edward Cullen y Bella no son los únicos, ¿vale? A pesar de esto, no es algo común. Entonces la mayoría de los vampiros normales lo que hacen es simplemente deleitarse con esa sangre. Porque es un hallazgo magnífico. Son pocos los vampiros que han tenido cantantes y que lo han disfrutado. Otro punto, ser una o un cantante no significa ser almas gemelas. No, no tiene nada que ver con amor, no es el click de Hotel Transilvania, nada de eso. Generalmente nada más se dice que es una comida súper deliciosa. Por ahí yo tengo otra teoría, pero igual no tiene que ver con el amor, es simplemente genética. Una vez dicho esto, una pregunta que me hacen mucho es si Edward Cullen podría tener otra u otro cantante. La respuesta es sí, es poco probable porque como les digo no es un fenómeno muy común, pero sí puede pasar. Igual no creo que al mismo nivel, puede ser un nivel menor o incluso mayor. Es decir, más o menos irresistible esta sangre. La otra duda creo que queda más que respondida. Si es que Bella también puede tener una cantante o un cantante, la respuesta es sí. Si puede tener un o una cantante, pero como les digo, es comida. No se van a enamorar de ese cantante. Y bueno, ahora ya que les dije que es un fenómeno que ha pasado varias veces, vamos a hablar de aquellos cantantes que han sido reportados. En primer lugar, y esto ya se los he dicho en otros videos, James tuvo una cantante y esta cantante es Alice Cole. Y esto de que Alice fuera la cantante de James no significa que fuera su pareja predestinada, ni el amor de su vida, ni nada de eso. Era una coincidencia que había encontrado y que pues finalmente iba a poder beber esa sangre tan deliciosa, pero lamentablemente no lo pudo hacer porque la salvó el amigo de Alice que era vampiro. Recuerden que la historia de Alice está aquí en mi canal por si quieren saber más de esta historia. Algo que también recuerdo mucho de los libros es que cuando James está platicando con Bella, le empieza a contar la historia de Alice mientras graba su película, ¿no? Entonces le dice que ella, o sea Bella, también huele muy rico, que huele floral, pero que nada que ver, nada que brienta cuando se compara con Alice Cole. Y es que recuerden, eso de ser cantante es un fenómeno individual. Entonces Alice era irresistible para James y pues Bella era irresistible para Edward Cole. Pero igual ambas en general olían bien para los vampiros. Un personaje que no muchos saben que tuvo cantantes es Emmett. Emmett tuvo dos cantantes, un hombre y una mujer. Y de nuevo, eso no significaba que Emmett fuera gay, nada de eso. Simplemente se topó con dos personas que tenían una sangre muy deliciosa y pues él hizo lo que cualquier otro vampiro haría. Se los comió. Y pues si se lo preguntaban, Emmett ya era vegetariano, desde el inicio intentó ser vegetariano. Pero pues no tenía tanta fuerza de vegetariano como para enfrentarse a una sangre tan irresistible como la de estos dos cantantes. Entonces pues al final de cuentas no se pudo resistir lo suficiente y pues lo hizo. Igual recuerden, la familia de los Coleen tiene como que una ética intachable. Así que Carla ya habló con él, lo regañó y pues al final de cuentas fueron al funeral de estas personas para que así Emmett se diera cuenta de todo el daño que estaba causando. Que no era simplemente beber sangre, sino que era destruir una familia, que estuvieran tristes, llorando por sus muertos, etc. Un vampiro que me van a sorprender mucho si es que lo conocen es Johan. Seguramente si es que ya eres seguidor o seguidora de más tiempo, lo has de conocer porque aquí tengo su vida. Y bueno, Johan también tuvo una cantante y su nombre era Pire. Y bueno, Johan, ¿qué vela tiene en este entierro de crepúsculo o qué? Bueno, la importancia de Johan es que Johan es el padre de Nahuel. El híbrido que pudieron ver en la película de Amanecer Parte 2. ¿Y por qué es importante el hecho de que Johan tuviera a una cantante llamada Pire? Bueno, pues que Pire justamente es la madre de Nahuel. Y es que no crean que fue simple coincidencia, no crean que Johan se enamoró al igual que Barcolen de una humana que olía delicioso. No, Johan lo hizo todo premeditado, ya tenía bien hecho su plan y es que él era un científico súper, pero súper loco. Johan era un humano que le interesaba mucho esto del ocultismo y cosas así, ¿no? Entonces estaba investigando sobre los vampiros y justamente por eso es que lo transforman. O sea, le estaba haciendo casi que una entrevista a una vampireza y la vampireza dijo, ah, pues, descúbrelo tú solito, ¿no? Y quieres convertirte y él dijo, sí, así que lo mordió y lo transformó, ¿no? Ya una vez que era vampiro empezó a investigar sobre él todo lo que tenía que ver con vampiros y después intentó investigar sobre su reproducción. De esta manera fue que se le ocurre hacer híbridos, ¿no? Lo intentó durante mucho tiempo y después de muchos, pero muchos intentos, llegó a una teoría. Si te está gustando este video te invito a que dejes tu like así como que te suscribas y que activas la campana de notificaciones si es que aún no lo haces. En caja de descripción y comentarios te dejo mis otras redes para que veas más contenido sobre esta hermosa saga. Con tanta práctica y práctica y práctica, Johan se dio cuenta de que si una mujer olía más rico, era más fácil que en los primeros intentos esta mujer quedara embarazada. Así que la teoría era que mientras mejor oía a la mujer, era más fácil procrear. Johan comprueba esta teoría cuando se encuentra con Pire. ¿Por qué? Porque Pire era su cantante. Pire olía delicioso, su sangre era irresistible. Así que era como que el punto máximo de su teoría y dijo, aquí la voy a comprobar si es chicle y pega. Si la cosa pega es que es cierta mi teoría. Y pues sí, en los primeros intentos pegó y surgió Nahuel. Cuando yo me enteré de esa historia, mi cabeza explotó. Y es que a partir de ahí es que surge mi teoría. Así que mi teoría no es un plagio. Está basada en la teoría de Johan, ¿ok? Mi teoría es que una cantante es tu cantante porque genéticamente es perfectamente compatible contigo. Mi teoría no tiene que ver con el amor. Simplemente que dice, si tú tienes una cantante y quieres tener hijos, dátela. Porque es muy probable que con esa cantante sí puedas tener hijos. ¿Por qué? Porque sus genes son perfectos para ti. Algo similar a lo que pasa con la impronta. Y ya sé que tienes dudas, ya lo sé. Aquí te las voy a responder. No sé por qué me la preguntan. Es muy simple, si no era un hombre trans, no. Eso de que sea por compatibilidad genética, la verdad es que me parece que cae como anillo al dedo. Y es que así entendemos cómo es que Bella se embarazó tan rápido y tan fácil de Edward Cullen. De nuevo, no significa que estén predestinados para tener hijos y para ser pareja. Simplemente es una coincidencia. O sea, al mismo tiempo que puedes tener una comida deliciosa, también puedes tener a una persona con la que puedes procrear. Y pues, si yo fuera un vampiro, esta es información que cura, la verdad. No sé, imagínense que en cierto momento los vampiros quieren empezar a tener hijos porque ya vieron a Renesme y dicen, la hago y la hago y no pega. Pues ya, con esta información ya van a saber que si encuentran a una cantante o a una mujer que huela muy rico, pues va a ser más fácil con esta mujer humana tener hijos. Y bueno, entonces esto de la compatibilidad genética y de que puedas procrear va a ser la explicación de por qué un humano va a ser un cantante para un vampiro. Va a explicar el hecho de por qué es un fenómeno individual. Porque al final de cuentas, ni los vampiros ni los humanos van a tener entre vampiros y humanos los mismos genes. O sea, los genes de Edward van a ser diferentes a los genes de Alice. Los genes de Bella van a ser diferentes a los genes de Charlie. Hay otro aspecto que también me parece súper importante para que un vampiro pueda tener aspiraciones a tener una cantante o un cantante. Y eso tiene que ver con sus hábitos de cacería, de cómo es que se alimenta. No sé si se dieron cuenta, pero hay cierto patrón. O sea, ¿por qué es que James tuvo cantante? ¿Por qué Emmett? ¿Por qué Edvard? ¿Por qué los Vulturi saben sobre que existen las cantantes? ¿Por qué Johan? ¿Y por qué, por ejemplo, no hubo un cantante o una cantante para Jasper? Todo tiene que ver con que estos vampiros ya se han controlado. O sea, ya no ceden a este deseo de ver sangre humana. En el caso de Emmett y de Edward son vampiros vegetarianos. Por lo tanto, ya no ceden a los deseos de sangre. Pasaban junto a humanos y pues tenían que aguantarse las ganas. Entonces, creo yo que esto es lo que hace que después distingan mejor entre los diferentes aromas. O sea, ya no es como comida, comida, comida. No, es como comida de esta o comida de aquella. Se hacen catadores, por así decirlo. Incluso en los libros se dice que Jasper no distinguía entre los sangres. O sea, para él sangre era sangre y punto. Eso lo dice cuando pues Edward le pide su opinión y le dice No, pues yo nunca he distinguido entre humanos. Humano es humano y me lo como y ya. ¿No? Entonces, como era un vampiro que durante mucho tiempo estuvo bebiendo sangre humana, pues no llegó a tener esos gustos selectos, ¿no? De pues aguantarse la sed. Él no. Él bebía sangre a diestra y siniestra y punto. Ahora, por ejemplo, en el caso de James, recuerden su historia y recuerden que él era un vampiro bien mamoncito que quería ir cazando y no quería hacerlo tan fácil. Entonces, esto de ser un cazador y pues andar buscando por el mundo aromas selectos pues fue lo que justamente hizo que cuando llegara a encontrar el aroma de Alice pues tuviera un olfato ya bien definido y pues ya que dijera Ah, no, pues esta es mi cantante, ¿no? Que no simplemente fuera sangre y ya. No, él sabía distinguir entre diferentes tipos de humanos, diferentes tipos de sangre y por eso es que se hizo un catador de sangre y por eso es que pudo tener una cantante. Igual en el caso de Johan fue un vampiro que tuvo que acostumbrarse a resistirse a la sangre. ¿Por qué? Porque de eso dependía su investigación. Debía de hacer lo suyo con la mujer y luego resistirse en ese momento de frenesí a no beber su sangre. Entonces, justamente eso fue lo que hizo que con el paso del tiempo mejorara sus habilidades y de esta forma ya se pudo encontrar con diferentes aromas y al final encontrarse con su cantante que era Pile. Ahora, en el caso de los Vulturi no se nos dice que hayan tenido cantantes pero yo sí creo que han sabido diferenciar entre los diferentes olores de sangre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas han vivido muchos años, muchos siglos y pues aparte de esto son refinados. Entonces, ellos ya saben estar entre humanos, no irse luego luego por la sangre, saben controlar muy bien su sed. Así que esto hace que tengan más probabilidades de que en algún momento encuentren a su cantante. Así que en conclusión, yo creo que un vampiro para que pueda tener una cantante ya debe ser un vampiro grande, desarrollado, ya no neófito, que ya haya controlado bien su sed, que tenga autocontrol y de esta manera ya pueda distinguir entre diferentes olores para ya finalmente poder encontrar una cantante. ¿Por qué es esto importante? Pues porque responde algunas preguntas. ¿Vela podrá tener una cantante? Sí, desde ya. Ya se controla muy bien, ya tiene mucho autocontrol. Yo creo que sí puede encontrar a un o una cantante. No sé, otra pregunta. ¿Jasper podrá tener una cantante? Por el momento no, todavía no se controla muy bien y todavía no diferencia entre los diferentes olores de sangre. ¿Qué otros vampiros podrían tener cantante? Las de Nali. Las de Nali pueden tener muy fácilmente una cantante o un cantante porque ya llevan muchos años de autocontrol y de ser vegetarianas. Y a ellas les gusta andar con humanos. Recuerden que en su historia que son las sucubos. No sé, ¿qué vampiros no podrían tener cantantes? Los nómadas. Será muy difícil para ellos porque son vampiros ya más salvajones que pues andan por el mundo saciando su sed muy fácilmente. Encuentran a humanos, se lo comen y fin. Los neófitos tampoco pueden tener cantantes. Por ejemplo, el ejército de Victoria jamás podrían haber tenido una cantante porque ellos bebían sangre así súper, súper fea. Entonces no, no tenían como refinado el paladar. No sé, por ahí si tienen alguna otra pregunta pónganmelo en los comentarios y yo se la respondo. Una cosa que me preguntan mucho después de enterarse que cantante no es sinónimo de pareja es que si en algún futuro Edward Cullen se va a poder encontrar a su alma gemela. La respuesta es no. O sea, su alma gemela ya es Bella. Ya está enamorado de Bella y lo va a amar por siempre. Algo que les quiero decir es que el amor de los vampiros funciona muy similar al amor de los humanos. O sea, se conocen, se agradan, se enamoran, se aman. Ahora, en los humanos ese amor puede cambiar, en los vampiros ya no. O sea, una vez que se aman y se aman de verdad, se van a amar por siempre. Y punto. Edward Cullen siempre va a amar a Bella. Bella siempre va a amar a Edward Cullen. Pero antes de amarse, ahí sí pueden cambiar las cosas. Por ejemplo, Tania estaba enamorada de Edward, ¿no? Le dijo, oye, me gustas, quiero andar contigo. Y Edward le dijo, híjole, no, tú no me gustas, no quiero estar contigo, a la vuelta. Y pues ya, de ahí no pasó nada, no se enamoraron. Entonces no hubo ese click, esa conexión para toda la vida. Y ya Tania puede conocer en un futuro a otro vampiro, otro humano, no hay ningún problema. Y Edward Cullen después pudo conocer a Bella. Pero ya después, cuando se aman de verdad, ese amor sí va a ser para siempre. ¿Ok? Espero les haya quedado claro. Igual alguna duda, déjenla en los comentarios. Así que recuerden, las cantantes no son parejas, son comida o medios de reproducción. Y pues ya, eso será todo por el video. Muchas gracias por ver lo completo, espero que les haya gustado. Y si fue así, espero que me puedan dejar su like, así como suscribirse y activar la campana de notificaciones si es que aún no lo hacen. En caja de descripción y en comentarios les dejo mis otras redes para que vean todo el contenido sobre la saga de Crepúsculo. Y recuerden que en este canal llevamos la opción por Crepúsculo hasta el límite. Los veo en el siguiente video. Adiós. Adiós.